Omega Omega El Real El Real Tú si quieres Buscarte un fondo Un carro convertible y un muero Tú si quieres Una mansión de verdad Que raza tu cinevista al mar Tú si quieres Tú si quieres Tú si quieres Ahora es Voy a ponerte claro que es lo que es Buscando un sueño mucha gente se pierde Por la envidia y la traición Por el dinero y la ambición Se quedaron juntos, cada cual busca su rumbo Uno de ellos pudo conseguir el triunfo Mientras que el otro la pasaba mal Viendo a su hermano brillar Oye manito le decía lo bacano Porque tu pana no te busca y me te mano Él respondía con humildad Me siento bien aunque yo no tenga nada En el jangueo Todo el tiempo en para por lo feo Se está buscando toda la vaina en el meneo Pero era fácil identificar El carro bling lineao del capo del lugar Si calao, siempre rangao y bling lineao Haciendo bulto con todo lo que se ha buscado No sabiendo que la traición Está en su cuero ya lo están chequeando Tú no quieres caer en la prisión Porque si te fama es tigueron Tú no quieres que te vea tu mamá En una sala de un hospital Tú no quieres enfrentar la dirección Echarle cuando hay bala y un cañón Tú no quieres Tú no quieres Tú no quieres Una mañana al recibir un dinero Mientras contaba él sintió un arma de fuego Que detonó varias veces en su cuerpo Luego se fueron y lo dieron por muerto Y aquel amigo que siempre ignoró Al escuchar los disparos corrió Y lo encontró en el suelo más herido No lo pensó pa' ayudar a su amigo Tomó el volante y lo llevó al hospital Ni los doctores lo pudieron salvar Esto no es cuento monto, esto es real Uno nunca sabe a quién va a necesitar Tú si quieres Efectivo para gastar Pero no te gusta trabajar Tú si quieres Porque da la vanidad Pero no quieres lo que viene a traer Tú si quieres Que te trate en mi espí Y que todo gire en torno a ti Tú si quieres Tú si quieres Tú si quieres Pero tú no quieres Que te amenace echando Por lo que tú te estás buscando Tú no quieres Un caso federal Una maldita guerra personal Tú no quieres Encontrar tu hogar vacío Porque tu familia la empresa